¡Oh! ¡Mate a Golden Sperm! ¡Maldición! ¡Ah! ¡Puta no! ¿Qué estoy haciendo? ¡No, no, 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 no! ¡Mate a Golden Sperm! ¿Cómo tan huevón de matar a Golden Sperm? Golden Sperm... El mazo, pues ya no sabe cómo mejorar. Eso fue lo que pasó. ¡No! 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 Estas imágenes son de red y ya son de red y también las cargatas. ¡No! 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 ¡ SALEDS! ¡No! ¡No! ¡ Canvas… sí cliché! Si vieron la interfaz nueva de YouTube es una mierda ¿Eso para qué es? ¿Qué hice? Gran rodeo se llama Ah, la verdad que Oliva es cubano así que se supone que tiene que hablar español Se supone Ya, muérete El moderador puede cambiar el título y juego No sabía si funcionaba igual, solo le añadí una S Ah, bueno Pero qué bueno que puedas hacer eso Qué bueno, qué bueno Yo siempre le digo al poro que lo haga y no me dejaba Hola Juan, ¿cómo estás? Para el caso de lo que te estaba diciendo A mí me gustó el resto la puta pelea de Garou contra Saitama Está re chimba La del manga porque la del webcomic ni me re idea de cómo será Pero me leí la del manga y digo, está terriblemente boba A mí me está gustando el resto Como todos los pendejos están esforzándose por hacer que el pendejo de Garou Dejé de ser un pendejo, si esas Y eso me gusta Uy, la Mariana apareció, hizo una aparición misteriosa Y se fue Qué bueno, pasinos Ahora que siempre nos la pasamos hablando mal de ella ¿Cómo estás? ¿Llegaste súper temprano? Todo bien Sí, todo normalito Ahora sí, pinche polar Qué ver qué hago con esto Todo normalito Bueno Todo bien, todo bien, todo bien Esta mierda O sea, lo sigo subiendo Lo sigo subiendo O es porque ahí cuando fui al herrero me dio más opciones Por eso es que te digo que me perdí De ponerle magia y un poco de maricadas que no entendí Y por eso te dije No sé, entonces Explícame por favor Porque yo no estoy entendiendo nada O sea, le puse La mejoré al más seis Pero pues me daba la opción de poner que El gran mazo de no sé qué Mazo definitivo Una perdejada así De ponerle magia de fuego Una maricada así Pues no entendí eso Sigue subiendo No, no metes la magia Ok, entonces Sigamos así Uy, cuidado en el de irle Pegar un putazo a esta pendeja Sí, sabes Me da miedo Saltarme los diálogos Por la otra vez que le pedí Al pobre vale Y me casi lo mató Ah, no, ahora ya me deja, no Teoría, me debería dejar ahora, sí Es padón de hombre de la piel Voy a seguir mejorando Esta pendejada Ya no puedo más ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ah, tiene 330 330 de ataque No, pues intentemos subirte lo máximo De hecho, hasta el 10 debería, ¿no? Uy, creo que no Uy, que incómodo Turururum, tururururum Me pide 800 Esta pendejada Tienes una banda de fragmentos grandes Sí, 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 ya Espera, te voy a ir a matar a algún pendejo de por allá Necesitas almas, sí, 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 sí No te puedo Si estoy pesadito O tengo el coso del Hebel Ah, no, no tengo el coso del Hebel A ver, tengo esta pendejada todavía por alguna razón ¿Qué carajos? Ah, qué estúpides Con esa cosa Olé, también quiero ensayar Cómo mierda se juega con este mazo Qué vergas este mazo Juan, ¿por qué tan muerto? ¿No piensas que yo te extraño? Ah, pero ¿de cómo será el parry con esta cosa? Retraso ¿Qué? Canceló el ataque del escudo Bueno, no importa Eh, funcionó Eh, no me dio un culo Ya que solamente quería probar Era una puta excusa Estuve jugando game sin hace rato y Estaba intentando correr con el espacio Este puto juego me tromó Las almas chiquititas que ya no las uso para una goal Gastamos todas las almas chiquititas pues que ya no sirven para pues prácticamente Aunque bueno, tampoco como que hayan servido No, mentira Este es el uso perfecto para estas almas Las almas chiquititas Que nunca usé Ah, cuatro mil carico Entonces guerrero y listo, no importa Ya usamos estas Igual usamos O sea, si nos falta ya usamos más Y ya nos vamos a matar al bicho ese feo horrible que nos mató ayer Bueno, todas las almas chiquitas Sí, sí, sí Es que soy un caco Me pide ochocientos, no Igual me van a sobrar Este cuento también se protege, ¿no? Pero ¿cómo se protege? Igual que las almas Sí ¿Cuál cabra? La tuya Cabra significa miedo en idioma ¿Puerto rica? ¿Era de Puerto Rico o era? Bueno, en uno de esos países todos raros Eso significa Significa miedo All right ¿Dónde está esta pendejada? Buenas noches, Molly Buenos días Bueno, no importa ¿Yo por qué te digo buenas noches? Bueno, por acaso sí, eso ¿Cómo estás? ¿Qué te echando? Está bien Está mal Tengo Un putazo de estas pendejadas Y al parecer voy a tener que seguir farmando más Bueno, todas con el piro o garrote Ya no me importa nada en esta vida Ya que Me gasto una Bueno, ya que Suele subir la masquilla Pues ya que Una piro malosa ya Que nunca la uso Hagamos de cero miedo Cero miedo Ahora sí Ahora cuánto me pide para subirla Ah, ya no se puede No O sea que el máximo nivel es 15 Subimos esta mierda de nivel 1 hasta nivel 15 En un puto día Bueno, en un puto día no En un puto momentito Ahora, ¿dónde está esta pendejada? A esos mismos donde formé a los trozos Se pueden dar los estampios Ah, ¿en serio? Pero imagino que el porcentaje Ha de ser como Una mierda Catacumbas Coda de cristal Los archivos del duque Toma gigantes Jardín del santuario Hijas del caos Imagino que será este, ¿no? Aparte, ando con 20 almas 0.8 casi Pero algo es salvaje Ah, si era aquí Y ahora por dónde se bajaba No tengo ni idea ¿Verdad que soy un puto fantasma? Madreta sea Ah, por aquí no es, pendeja Ay ¿Qué pasó? Ay, no me pasó nada Estoy descansando Porque Me duelen los músculos Que están al lado del cuello Porque me pasé Ayer hice ejercicio muy raro Cada día me duele algo diferente Lo cual es bueno Pero cada día me duele algo diferente Bueno, si mata a la gente De un putazo Estoy con el volumen bajito El poro anda todo muy muerto Ah, estaba por aquí, ¿no? Ah, sí, porque esta desgraciada andaba por acá cerca Sí, es cierto Esa perra etupida Andaba por aquí Bueno, otra protección No importa por aquí no era ¿Qué carajos pasó? ¿Me envenenó? Me acabo de dar cuenta que no sé jugar con esta mierda Pero es que culiada me pegaron todo Ahí falló otra vez Estoy muy acostumbrado a la espada que pega Los cortes horizontales El severo agarrote Es que llevo usando esa puta espada desde el principio del juego Esa es mi excusa del día de hoy No uso otra cosa que no sea de esa espada Como subo para acá Como subo para acá Para estos tipos A la madre No, me recurrieron todo Como que me voy a quitar el garrote No me gustó Voy a quitarme esta cosa Ah, no me lo puedo poner atrás de este coso Ah, pero es que pesa Ah, no importa Tengo, para algo tengo tanta estamina Voy a usarla para algo No estoy muy pesado No estoy muy pesado, sí Creo que sí estoy muy pesado Atacarles desde lejos Pero cómo les ataco desde lejos Si el garrote no tiene que hacer cáncer Mejor dicho No es que no tenga que hacer cáncer Sino que no es versátil No es como esta espada Uy, me entró Mucho calor Uy, polar Nos está Nos está Nos está poniendo un poco Un poco caluroso todo esto ¿No te parece? ¿Cómo estás de diversito? ¿Qué está echando? Hola, draw Ya estás con las manos del padre No sé quién es ese Pero digamos que Que sí estamos con tu papá Digamos que sí ¿Qué es esto? ¡Ay, no! Aquí no era ¿Dónde coño? Tengo que meterme entonces A ver si era por aquí Ah, ya estoy escuchando a esa perra Uy ¿Cómo estás? A ver qué te pasó Esto en clase Uy Baja pelutudo Baja No, por qué Pega a esos peces Puso el daño Ay No, 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 no Esta mierda se movió Ay, ahora no pegaste Ahí está A ver, vení para acá, pendejo Ahora sí me estás huyendo Uy, qué culidad Me están pegando estos bichos ¿Qué estás haciendo, Jaiber? Ah, estás en clase Don... ¿Qué asco? ¿Dónde era que se...? Ah, era por aquí Es un pendejo Quería hacer era esto La cagué No importa Así quedó mejor, ¿no? Aunque no peso tanto Por esta armadura Supongo Debería... Voy a cambiarme la cabeza De chancho Ah, sí, peso menos Ay, no, seguí subiendo La armadura De nivel Especita ¿Tocó el polaridad? Sí Segundo de bachillerato ¿Cómo que segundo de bachillerato? Aquí Aquí funciona diferente Aquí bachillerato empieza Desde sexo Son cinco años Puta madre No sé medir la distancia No, pero es que tampoco pega Desde tan lejos Esa cosa es muy dura ¡Ay, que sí me mato! Volver, si me muero Esto será tu culpa Se ve la cabeza que tengo De hecho, como veo A través de esta cosa Si no tiene No tiene huecos O si tiene Bueno, no importa De hecho ¿Cuál es la diferencia Por ustedes Entre preparatoria Y secundaria? Preparatoria Imagino que es para Prepararte Para la universidad Prepa Preparación Ay, no me lo metieron Polar Polar, ¿cuántos años tiene? Polar, ¿cuántos años tienes? No, Polar Tiene como Espérate Polar es menor Que Gotako No, yo llevo tres años En la universidad Estoy todo viejo A ver A ver A ver A ver A ver Uy A la madre No alejesse de mi Hijo de mierda Ay Ok Ok Ay No me Ah, bueno Si me dejó No, pero curate No, y verdad Que Las veinte Pociones Son No son Permanentes Maldita sea Tienes dieciséis Apenitas Ugo Esto es re chiquito Corto de secundaria Se fue Pasó el abismo Del gen Eh Pasó el abismo Del gen Sin ahora Miserra Al padre Del abismo Del dark souls Ah Es que Me asusté Porque casualmente Hace ratito Me acabo de pasar El abismo En el gen Y dije Como mierda El jayber Sabe que me acabo De pasar El abismo Si no se lo he contado A nadie Y él no juega A gen Que turbio En sus catacumbas Esas cosas Se metió Su abismo En sus catacumbas Con ese combo Entendí Yo pensé Que polar Era mayor Bueno Tocó Usar la técnica De correr Como enfermo Me podría quitar Esta cosa De hecho Me debería Quitar Esa cosa No pesa Ni un giro Pero No me inspiro Mucha confianza Que tener esto Para que la pendeja No me lastime Uy Me envenenó No sé Bicho Está todo roto Que piga Esa cochina Y si me pongo La armadura Del jebre Y ya Listo Al final Vamos a terminar Subiendo esta armadura Para absolutamente Nada Ya estamos Casi full vida No importa Aquí no me joden No Quiero leer El chat Abismo Genshin Nada Pero No sé Si tiene razón Así que A uno Bueno Si ya A toca Bueno Pues Primaria De uno De primero A quinto Y pachillerato De sexto Onceavo Onceavo Grado Hay unos colegios Que son raritos Que llegan a doceavo Grado Pero Eso es lo que contaba Yo no sé Yo nunca Supe de un colegio Que fuera así Pasándome lo mismo En el Dark Souls Sería chévere De hecho Le puse Le puse Ese título Nomás Por Porque Porque me estaba Escuchando Esa canción Hace rato Ya mejor Quítate Ya Y no se está Miren Este De hecho Está muy roto Me da mucho miedo este arma sigue teniendo más daño es que es más versátil voy a hacer una pendejada espere si así no funciona no sé qué hacer así matamos a el bicho este dragón negro yo creo que el dragón está más fácil que este dicho se podía buquear por eso estaba más fácil cuánto peso aquí estoy bien pero no ya no y yo dejé verlo esto en esta vida al parecer hay aquí no es allá fue su imagen de cochinada para nada al parecer cada día más cerca de ahí tengo que buscar esa mierda para lo de lo de que me manden menos bueno menos más osnudo este vídeo es chistoso a cambio de de plata del canal debería debería buscar eso mañana veo en los ciro busco y espero encontrarlo tanquear todo el daño exactamente la última vez funcionó porque no puede funcionar dos veces es que no se supone que el gb tenía más resistencia mágica no se supone que el gb tenía más resistencia mágica es que los puntos no se farmean o sea los puntos simplemente te lo daban por ver el extremillo o también por por las apuestas pero como cuando ustedes apuestan no apuestan un culo pues eso todo el mundo tiene miedo de perder verdad la vez que apostaron el único que apostó creo que solamente fue una creo que fue el polar el único que apostó que me mataba a la mariposa el primer intento y me la mate de ahí me has confiado ay perra estúpida me mandí otra vez castrosa no ya me estoy quedando bueno igual puedo devolverme acá facilito tampoco es como que tenga mucho problema por las mociones lo digo más por poder que por otra cosa hay para cuántas cosas eso eso existe ludopatas la ludopatía del genshin como que yo no te pongo a volar explícame eso venga quítate no 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 Gracias por ver el video. 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 No tengo ni perra idea. Eso lo hace polar. Él sí le sabe a esto. Él sí le sabe a Twitch, yo no. Ah, es que creo que no salen las votaciones en el teléfono. Creo que no. Ya saben, Twitch es una porquería. Es que no sé que eres como los pendejos de Twitter, tanta plata que tienen y no son capaces de arreglar su aplicación. Está re mal hecha la aplicación de Twitch. Oh, ya. Tú no me te cabras, ahora vamos. Sí. Ay. Puta. No, payé. Bueno, igual tengo muchas de estas cosas de sobra, así que... Vieja castrosa. Vieja castrosa. Es una pasión que necesitaba para dejarme perder. Así que gracias, Jaber. Te quiero mucho. Fue un placer haberte conocido. Nos damos buenos momentos juntos. Dile a tu novia que la... No mentiras. Dile a tu novia que la odio con todo mi corazón. Por lo que... Por lo que... Ya. Ay, me alzó Pero igual El primer puto golpe se lo esquive No, hija de Uy, la magia de oscuridad está toda rota La magia de oscuridad está terriblemente rota Déjame ver aquí Esto está muy Muy equis, ve como dicen los chavos Lo siento, Jaiber Pero ese tipo me one shoteó Antes no había hecho ese ataque Antes no lo había hecho Si no, no te preocupes Hacemos trampa, me pongo regordo Y después venimos otro día Llego a nivel 100 Venimos otro día a matar gente Corre pendejo, corre, corre, corre Corre, corre, corre Listo, 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 listo Vamos a salvar Estos puntos irán al vacío Porque me voy a flogir a permear 20 Ay, qué pendejo Cómo no vas a volver No estás aquí por mí Sino que estás por los puntos Los puntos que solamente tienen El valor que yo quiera darle Si puedo mañana hago que los 20k de puntos No valgan una mierda Y pongo que el VIP cueste un millón Si ves Voy a hacer lo que yo quiera con la plata Puedo hacer lo que yo quiera con mi moneda Porque es mi moneda Ay, no me estoy Estoy curando, ¿no? Me estoy curando, ¿no? ¡Vamos! ¡Ahí, no saltó! ¡A la madre! ¡Qué culinante! ¡Dios santo! ¡A la madre! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uf! Uy, esta pelea sí estuvo bien, perra satánica, difícil, horrible, uy, uy, qué batalla de mierda, uff, ah, ves Jaber, no perdiste tus puntos, es que siempre debiste confiar en mi cuando te fallaba en la vida de Jaber, nunca, muy alto en el placer, no, hay poco mercado, uy, gastamos 10 pociones, técnicamente, siempre confía, siempre creí en ti, te quiero Jaber, te quiero, estoy temblando un poquito de lo es que me asusté mucho al final cuando ese pendejo no me quería, cuando ese pendejo se quedó a dos golpes, uy, no, me quedé temblando, primera vez que me quedo temblando en este juego, tenía que hacerlo por el Jaber, esa fue mi inspiración, uy, yo soy nivel 90, estoy muy gordo, pero definitivamente, destreza, resistencia, para que quede un número par, y ya es, dejamos para ahí, uff, no has perdido nada, solo me devolvieron mis 20, ah, qué pendeja, o sea que si perdía, no le devolvían ni mierda, no le devolvían nada, en serio, no le daban nada, ve, si perdía, le quitaban todo, pero si gano no le dan nada, qué mierda, vale, no le puedo dar puntos al Jaber, yo le doy puntos, le doy 20k extra, volar si puedo hacer, pero dónde está la vieja pendeja, qué le pasó, le hablé, hablé con ella y... qué le pasó, no le puedo dar, pero cómo le doy los puntos, yo también te amo, y eso vale, qué hago con esta vieja, solo se la pasa gimiendo, que la mato, me la follo, solo está gimiendo, me la follo, bueno, mientras me responden, voy a ver cómo mierda le hago para darle los puntos al Jaber, barra, no sé, si me das 51 reclamo del tejido, ok, jajaja, destacar acontecimiento, variar usuario, comerciante, delete el poll, restringir el chat, finalizar encuesta, ahora el menú de configuración para crear y administrar un aumento, mmm... uy, puedo restringir mensajes, restringir el chat para solo suscriptores, VIP, mostré información de perfil, ahhh... bloquear, color, gif, help, mods, bot, VIP, no sé qué, no se pueden dar puntos, no se pueden dar puntos, qué mierda, yo pensé que sí se podía, bueno, ya que Fcita Jaber no podemos dar nada, entonces, qué, qué hago con esa vieja, me la follo, o qué, qué, solo se puede dar puntos, ah, pues, ah, pero claro, mmm... o sea, la que podríamos hacer sería, yo puedo apostar puntos infinitos, entonces el Jaber podría apostar en mi contra y algo que él gane y él gana puntos, el problema es que ustedes también se pueden meter ahí y también pueden ganar puntos ustedes, así que ya no puedo hacer eso, ah, o sea que ese bicho era esta vieja, ah, apenas me di cuenta, me la follo, no, ¿dónde vinimos?, no hay nada aparte de eso, como son de más follate, me la follo, esas tetas no dejan de mirar, me la follo, ese bicho era viejísimo, yo me acuerdo, cuando estaba en primaria me acuerdo haber visto esa cochina, joder, esas tetas no dejan de mirar, ay, no, ¿era ese o era el de las naranjas?, lo de los pechos, algo raro era así, el de, del Goku, que era viejo, creo que era el de las naranjas, el de las naranjas, el de las naranjas, que era viejo, pero viejísimo, hay que ser transparentes, yo confío en ti, jajaja, pues sí, ven, el Jaber si se merece que le de el VIP, él si se lo merece, si la respuesta después yo te doy el resultado de las puntas de control, jajaja, verdad, no los desgraciamos, ni siquiera apostaron, lo único que puso algo fue el Jaber y, bueno ya que, vamos a ver si la vieja está por allá, a ver pinche hongo del diablo, llámate a tu, a tu sobrina, madrina, hijastra, lo que sea para ti, he esperado a ti, tú has rescatado a princesa Dusk, y resucitado a ese terrible, primordial humano, incluso deshaciendo la spread del abismo, saludo la grandeza de tu entidad, por favor, permítame expresar mi gratitud, te agradezco, como lo hacemos todos. Oh, hongo de Elisabeth, para que bajes el... a ver, cuántos puntos tiene Gotaku, cuántos puntos tiene Gotaku, y cuántos puntos tiene... ah, bueno, el Jaber no lo puede cambiar, eh, el Jaber volar no lo puede cambiar, lo puedo bajar, ah, pero no, mentiras, no lo puedo bajar, porque me tengo que meter a configuración, y no me deja, claro que no me deja. Ay, ¿por qué no me vas a contar? es como si, por que estás llegando a un tiempo muy adelante, nadie te hará un placer, pero aún tu grandeza te llevará a seguir, porque sería mi propósito recercer todo lo que has hecho para nosotros. Vamos a ver. Me acaba bien esta señora La vieja pendeja se murió No pues entonces ¿Qué? ¿Me salgo? No pongas tantos comandos De hecho yo estaba pensando En quitar el test porque No se Pierde la gracia con el tiempo Se pierde la gracia Ah voy a ir a hablar con No se Con el gigante a ver que mierda me es Consolar con ese pendejo 5 centímetros ¿A dónde va? ¿A dónde va el botaco con esas cosas? De hecho como se camina con esa cosa ¿Cómo se puede caminar? La cima del abismo Ya no había nada por allí al fondo No, 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 no Por acá era para bajar Acá se bajaba más Vamos a hablar con el gigante Voy a quitarme la armadura Ver, pim, bum, bam Grevas de guardián Ay, es lo mismo que el Hebel, pero Es mejor que la Hebel Ah, no, bueno Bueno, es menos pesado Máscara de porcelana Ah, pero solo tengo esto Me veo muy raro Me veo muy raro con esta cosa Bueno, ya que Catalizadores Qué le pasa a ese dicho Dios santo, qué le pasa Está sufriendo Ya, quítate, ya no me gustaste Listo Sigo teniendo la armadura de Hebel Pero no me importa Ahí está, estoy viendo por 50 minutos Uy, tan poquito de tiempo llevo Bueno, igual solamente Tuve dos intentos para matar a ese bicho Bueno, tres Creo Solamente hicimos tres intentos Para hasta matar a ese bicho Estoy terriblemente gordo, muchachos Lo siento Igual no tienes nada para decirme, ¿no? Un placer haberte conocido, compadre Bueno, no me dijo nada I suspect Thú has taken A gander at it But the dark of the abyss Which swallowed poor Artorias Threatens to devour our entire land of Ulysseo It seems that this dire fate Is unavoidable But Seduced by a dark serpent Or no They awoke that thing themselves And drove it mad One's demise Is always one's own making La muerte siempre es hora de un mes Vámonos entonces ¿Dónde estaba la señora Que parece araña? Ah, ya La que Por su culpa se murió El El mago El piromántico Bueno, técnicamente No fue su culpa Fue culpa de ese tipo Pero bueno Ya que ¿Viste a Heizu? Sí, no me gustó Me pareció muy Muy genérico Me pareció que tiene un diseño muy genérico Me gustaba más cuando Esos fanarts que hacía De literalmente Jutado pero hombre Así me hubiera gustado que saliera para acá Pero bueno Eran fanarts Yo sé Eran fanarts Simples Putos fanarts Santuario del enlace del fuego Tire 15 Maldita sea Que asco No valió la pena arriesgarse Para Ve arriesgarse No valió la pena Gastar Gastar las almas Para subir esa mierda Al 15 Tú mataste a su guardia Pero es que yo no sabía Yo abrí la puerta Y de repente el pendejo estaba ahí Y le pegué un putazo sin querer Y se murió Pues ¿Qué puedo hacer? Como que no No, no me gustó Es que está todo raro No sé No me traumó No me traumó ese personaje No me traumó Princesa no sé qué era que se llamaba ¿No? Hija del caos No se lo sentí muy me Lo sentí un poquito parecido al diseño de Bennett Pero como Sin menos personalidad Así que este pendejo era el guardián Pues que se veía como esos bichos que siempre están ahí todos Entonces nada Hija del caos ¿Vieron el eclipse? No, no lo pude ver Gustos son gustos Cállate Gotaku Cállate Deja de decir eso Te lo recule a este hombrecito Reforzar frasco de estados No No me habla Hola poro No hay humanidad Entonces vale verga que se joda esta piruja La mato Me la apoyo Si sabes Ya me voy a mi mente así que me abren Buenas noches Descansa Descansa Duerme Rico Esto no se abre ¿No? No, ya lo intenté Y estoy seguro que no se abre Ofrécele 30 humanidad No quiero ¿30? ¿Por qué 30? No quiero Quiero buscar a mi compa Quiero buscar al Al bicho este que se murió No, quiero ver Quiero ver a este pendejo que se murió De otro suicidio solito sin ayuda de nadie ¿No te valen para más otras humanidades? Pues sí, pero es que gastar 30 Gastar 30 humanidades pasa Para esa vieja Que no me ha dicho ni una sola palabra desde que la conozco Pues No sé ¿Olé? ¿Dónde está ese pendejo? ¿No va a estar más al fondo? Voy a buscarlo igual No importa Ah, lo que sí me gustó de ese bicho Es que es catalizador Es catalizador Me gustan las catalizadores Y todos los que usaban catalizador eran viejas Eso sí me gustó No me gustó el diseño La ropa del personaje no me gustó El pelo sí me gustó Pero la ropa no está muy buena Es que sí, es como Bennett Pero Sin menos personalidad Por los colores que tiene Tiene como el diseño de Bennett Pero peor Yo le saqué el ítem que obtenes Por darle humanidades Y la cagué matando Para conseguir su al Y después te la culías No, porque la tengo que matar Yo no quiero No me ha hecho nada Descansa allí Verder, hermano Recuerda Sí, sí te los dé O luego te los pago No sé cómo Pero lo hacemos después Porque fue el único que confió en mí Se lo merece Fue el único pendejo que confió en mí Así que sí se lo merece Ay, me tocó usar las humanidades Aunque no quiera 30, piro a las humanidades 30 30 Como que bipolar Ahora quiero matar No puedo tocarle la campana otra vez No Fuego 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 En mi corazón Fuego 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 En mi alma ¿Por qué se ve diferente? Ay, no No sé buscar secretos Los secretos son la mentira El gobierno He hecho parte ¿Qué me dio esta La vieja esta Cuando la maté? No, no Me dio otra cosa Alguna mierda Me dio, ¿verdad? ¿Cuántas humanidades tengo? Alma De Arturias Snacks Yo, ese perro no se llama Magnus Bueno, ya que Entonces me chupo a las 30 Así, de una Cero miedo Cero miedo Qué asco Ah, no Creo que tengo Creo que leí dos Así que Tienes que darle 30 humanidades Sí o sí No todo lo que hicimos Por Solaris Era inútil Ya que Demos las 30 No importa No importa Me gustaba más su hermana Ofrecer humanidad Sí, no Es esto Tormenta del caos O sea, que es muda ¿Qué le pasa? ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? Nada Y si me dio la piromancia Me la dio antes No quiero usar No quiero usar Magia No se usa esa mierda Dejemos la silla Creo que la tipa Está ahí Listo No quiero usar Magia En este juego Ay, ¿dónde está Lo que me dio? Bueno, entonces No, eso También no importa Tampoco 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 Tampoco, tampoco, tampoco Bueno, ya que no importa No sé dónde está esa mierda Pero No sé dónde está esa mierda Mataste al Manute No sé quién Es Manute Es una piromancia Y sí, ya lo matamos ¿Quién es Manute? ¿Quién coño es Manute? Ay, ¿dónde es que estaba la llama? Ya me olvidé Eh, ¿cómo? El sistema de armas De este juego Para seleccionar Es una porquería Nada, les costaba Cambiarlas por categorías No les costaba Ni mierda Hacer eso Ah, sí Tengo que cambiarla Por otra magia Me gusta que la mano Se prenda Se prenda El padre del aviso Cuidado la magia Regreso Busca ¿Cuál es la que tengo que usar? No, no sé ¿Qué tengo que hacer aquí? Me confundieron Refeo Ustedes Bueno, ustedes no El polar No sé qué tengo que hacer Al parecer nada Ah, tormenta del cabos Tal vez era esto No sé Bueno, ya que no aprendimos nada Aprendimos Que no hay que hacerle caso A la magia La magia es para petes Al menos Lo digo porque no sé Bueno, me dieron esa mierda Y al final no sé Para qué Mándase a mi pobrecito Hay que pelear Al último Contra el lecho De caos Me van a culear Por favor Me van a culear Por favor Me van a culear Otaku ahora Se obsesionó Con esa mierda Ah, ¿para qué los mato Si están sufriendo Pendejos ¿Para qué los mato Si están sufriendo ¿Era por aquí O era por otro lado? Yo no sé ¿Dónde estoy? Somos un infierno Que es pura magma Ah, puta Es que el juego se ve bien Pero Nada, es que el juego se ve muy bien Está muy bonito Pero las texturas del agua Así suena una mierda Esto se ve Un toquecito Un toquecito Un toquecito Más creíble que el agua Pero un toquecito Nomás Ah, es una mierda esto Quiero que tampoco Puedo pasar por aquí No sé nadar en el agua Muchachos No sé Pues entonces No tengo nada que hacer acá Pues como que sí Tocó salirse de aquí O sea que tocó ir para el árbol otra vez Ay, no quiero No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero ir al árbol Ah, ok Puro Como un pendejito No avisas No atras En pie gigante Y te regresas A la hoguera De la hija Al caso Ok Uy, ahí hay algo Vamos Espérate ¿Se puede pasar por aquí Entonces? Oh Sí se puede De hecho Ya ni sé Ya ni sé Donde era la salida Así que Sigamos adelante Igual no tengo nada que pagar Sigue ¿Cómo voy a seguir? ¿Qué estás hablando Polarcita? No te entiendo Bueno Al parecer Esto como que Bueno Cuando lo actives Volve corriendo Al principio De la puerta De la arena De perder Ok A partir de aquí No hay vuelta atrás Hubiera sido bueno Darse cuenta De eso Al principio No hay nadie Un cobre No, no es un cobre Uy, estoy Mal sentado En esto Ay, Joseph Deja de cruzar Las patas Por favor Se me perdió Una chancla ¿Dónde está Mi chancla? Ah, mis orejitas Al fondo Hay un cadáver Con una armadura La agarras Y vuelves A la niña De la puerta No hay más No hay más No hay más No hay más Tenemos que ir ¿Dónde está? No hay más Ahí no lo veo directamente a los ojos. Una armadura. Yo no veo ninguna armadura muchachos. Estoy ciego. Yo no veo una cola. Se mueve raro. Pasa mi miedo. Pero yo no veo ninguna armadura. Y si lo mato. Es como Garou. Tiene cuernitos. Solo por eso se aparece a ver. Ah, estaba aquí. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué pasó aquí? Ah, entiendo. Entonces lo agarro y me voy a la mierda. Ok, hagamos eso. ¿Por qué no saltaste? ¡Ah! La potioncita. Ya me tomé la potion. Ay. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Dónde? Ay. ¿Me está siguiendo? Ay, sí me está siguiendo. A mi miemito. Ush. ¡Ay! Gracias por ver el video. Gracias. Era eso nomás. Ahora sí, ya no hay fugito. Iber, no era que te ibas a ir. Me de un armadura. ¿Qué clase de armadura me habrá dado? Al parecer una que es muy mierda Porque ni la veo Rema en Remates dorados Capa de hierro No era esto al parecer Entonces que mierda me dio Aquí está Se ve rara esta cosa Me gusta Aquí está Me gusta esta mierda ¿Cuánta resistencia tiene? Me voy a dejar la capucha Me voy a dejar la capucha nomás Ouchies Hasta el Minotauro estaba más difícil Pues sí, la verdad que sí Pendejito ese fue y se murió Existen los lifehacks Lifehacks de cómo matar jefes en el Dark Souls Tengo sueño y en vez de estar dando vueltas en la cama Pero yo voy a estar con ustedes Te quiero mucho, Jaber Suelen contar historia Pero no quiero leer eso ahora Ay, me dio 30k que no me sirven para mejorar una mierda ¿Esto qué? ¿Para qué coño servía? ¿Me puedo tirar y me puedo morir? Esa Oye, aquí cómo se pasa Se ve las físicas Tiene este juego Bueno, qué chima Me veo chévere Pero lo que no me gusta Es que cuando corre Se ve todo rara la túnica Por eso no me la dejé Ah, no le hago daño Era por allá arriba No, me están siguiendo Qué asco Estaba aquí, ¿no? Ah, sí, ahí está De la hermana de ese monstruo Y por eso se enojó Nada más a vaporcito Estamos matando a pura gente inocente En este juego de mierda O sea, técnicamente profané una tumba Tendría que haberme muerto Técnicamente profané una tumba Oh, señor Corrin Verdad Maté a la tipa de esta dragona Que no me hizo nada Maté a ese pendejo Que se enojó Porque estuve profanándole La tumba a la hermana Esto quema Bueno, no hay nada por aquí tampoco Sigamos nuestro camino entonces Pinche pobre Se remurió el odio Yo no quiero pasar por ahí Profanar cada vez El jugador de Dark Souls Que profanar cada vez Técnicamente Ah, hay un demonio de esos De mierda ¿Para qué, pendeja? Bueno, el pendejo se muere fácil al match Yo creo que eso es malo Porque te vas Por eso Poniendo cadáveres Hubiera sido un buen Un buen título Para el stream Y llevamos apenas una horita Este stream se me hizo largo Me está haciendo largo De hecho, por aquí Me tenía que meter O no, no sé Me tenía que meter Me tenía que meter arriba Es que definitivamente Lo mejor arma de juego Es esta Solo te digo Si ves a Solari Nunca le abres ¿Por qué no? Solari es mía De hecho ¿Cómo llegó este pendejo Acá si Estaba todo lleno de la Entonces si lo veo ¿Qué hago? Me lo pollo Me quiero atlar Bim, biri, bim, bim, bim Porque es pendejo Oh, mi hermanito del Sol Otra gorda Eso estaba vivo No, sé Que va a estar vivo Eso Uy, acá hay algo No era nada Acá sí hay cosas Tocó Matar a ese bicho El diablo Me gusta que no se me vio A la jeta Ibas por el atajo Ok ¿Cuál atajo? Y vas ¿Cuál atajo? ¿Cuál atajo? ¿Cuál atajo? ¿Cuál atajo? Las verduras gordas, feo. Horribles, borrosas, satánicas. ¡Ay, hueputa que es eso! ¡Mierda! Más fue el susto que otra cosa, me cayó de la verdad. Ah, no, que... Una puerta cerrada... ¿Qué dijiste? Esa no se va a dar ahí. Pues se va a dar las 30 mareadas. ¡Ah! Gracias por avisarse, entonces. Pues que si hubieran dicho eso, te sirve para abrir una puerta. Pues yo lo hago sin regañarme, pero es que me dicen nomás que las de sin nada, sin contexto, pues... ¿Cómo quieren que no me empute, muchachos, y nos explican? ¡Ay! Más parida. ¡Ahhh! ¿Qué? Es una perra... Estupia. Me van a cuyar. Estrepitosamente. Ay, hay algo que brilla. Pero no me quiero meter ahí. Pongámonos la armadura del Hegel. Porque tengo que estar preparados para todo, muchachos. Come on, shotear a ese pendejo. ¿Dónde estás? Me encanta la armadura del Hegel. Tengo 40k de almas. Me van a recullar aquí. ¡Ah! ¿Qué putas son? ¡A la madre! ¡Acto! Bueno, le quedó un golpe ya al este. Ya se va a morir esa perra. ¡Catalizador de demonios! Sí, está todo lleno de huesos, sí. No estés en un refrito del boss... del tutorial. En el siguiente boss lo matas y ahí... y te regresas. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, ya... Y además, ¿por qué sigues con los estos? ¿Más tres? Ahora me doy cuenta. ¿Cómo que más tres? ¿No se puede subir? ¿Se puede subir más? Otra vez, ya. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, no se me complicó. ¡Ya, déjame! ¡Tengo un sesenta y dos almas! ¡Me quiero ir a la mierda! ¡Ja, ja! ¡Alma del guerrero! ¿Dónde coño estoy yendo? Esta armadura de Hebel fue la que me salvó. Ok. No pensé que eso fuera un elevador, pero debí haberlo imaginado. Uy, si me tiro por ahí me muero. ¿Bajaste otra vez, pendejo? No, creo que ya no se baja más. ¿Ya puedes subir? Al más cuatro sin matar a nadie. Te dije que fueras por el monolito ese de la ciudad infestada... Si, ahí había habido una mejor estatua. ¿Por qué no subiste? ¡Ah! Porque luego se pusieron a hablar del bicho ese ahí. Y, pues, aquí estamos. Lo hubiera subido, entonces. ¡Qué pendejada! Toco subir, entonces. Ah, por ahí ven. Ah, sí, por ahí venimos. Tu, tu, ru, tu, ru, tu, ru, tu, ru, tu, tum, tum, tum. Así que este era el severo atajo, ¿no? Ah, ya. Noventa y dos. Fuerza, aguante. Listo. Hagamoslo ahora, ok. Eh, ya guardamos partida, si estás. ¿Dónde estás? Aquí estás. Mira, la jeta, esperense. Me acomodo esta cosa. Esta cosa viene. Ya. Entonces, ¿dónde es que está? Ah, para nadie. Dije que fueras por el monolito ese en la ciudad infestada. ¿Cuál monolito? ¿De qué está usted hablando, señor? Al hueón que se murió. ¿Cuál hueón que se murió? Ah, ya. No, no he visto nada de eso. Nos devolvimos acá para verlo y no encontramos una cola y pues volvemos a eso. El ascensor ese. ¿Cuál ascensor? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Tengo miedo. Dijeron que me fueras bien infestada. Me estoy yendo así bien infestada. ¿Qué pasó? No, quería darle a la E. ¿El de madera? Ah. Un ascensor de madera ¿Qué tienes que hacer específico? Pensé que estabas hablando del ascensor que acabamos de pasar Yo dije ¿Por qué tengo que ir por ahí otra vez ahora? Ay, ya me vio Esa puta Este bicho me recuerda al Al fuder feo, ay no The fuder ugly Ole, ese bicho era una mierda, le arrancó Partió en dos a Al cara bonita de esa fea que se me olvidó ¿Cómo era que se llamaba? Fue re satánico ver esa puta de ser Ay, que me pasa Bueno, fue muy satánico ver esa puta de ser Pero como lo parte a la mitad y se le salen los intestinos, que satánico Y luego la plata a la gente Toda gente con la nariz De hecho todos los putos ejecutivos eran re satánicos El emperador vagabundo Ah, ya me vi la historia del emperador vagabundo Y resulta que era un trabajador normal Que un día se fue de fiesta Y se puso re loco Y se quitó la ropa en frente del jefe Una mierda así Y lo echaron de la empresa Y pues se volvió vagabundo Y se puso a reflexionar sobre la vida Y llegó a la conclusión de que De que la sociedad era una mierda Porque lo marginaron por Seguir sus instintos Y que la humanidad se había alejado de la naturaleza Y no sé qué Y dijo que este mundo era una mierda Y se iba a suicidar Y cuando se iba a suicidar Le habló Dios y le dio poderes Y le dijo Ah, sí, este mundo es una mierda Vamos a destruirlo Y ya Y esa fue la historia del Del emperador vagabundo La verdad pensé Sí pensé que este tipo tenía algo que ver con Adán O algo así Pero niña Sweet más que eso Sweet más ese pendejo La vida es plenitud Es plenitud Entonces estaba por aquí ¿Dónde me tengo que meter? ¿A quién me tengo que coger Para conseguir una mejora de stats? ¿A quién me la tengo ¿A quién se la tengo que meter? El mundo es una mierda Ay, no Ay, me está salpicando sangre Me confundo con Sweet más Y con el prisionero Lindor No sé por qué O sea, no tiene Me confunden los nombres No por otra cosa Porque no tiene nada que ver Uno con otro No sé por otra cosa No sé por qué Es salpicándome No sé por qué No sé por qué Pero no sé por qué No sé por qué ¡Ay, estoy viendo algo! ¡Epa, casi no! ¡Ay! Es más arriba... ¡Ay, entonces espérese porque me metí a esta parte donde nunca había estado! ¡Ay! ¿Ahora te vas para arriba, no, pendejo? No te voy a matar a ese idiota porque siempre me he estado molestando y nunca lo he matado. ¿Dónde está el pendejo que me escupe de ardos venenosos? ¿Aquí no está...? En el... En el otro lado por donde vienes. ¿En el otro lado por donde vienes? ¿Usted va por aquí? ¿Por aquí o por allá abajo? Me reperdí. ¿Por aquí puedo subir entonces? ¡Ah, sí puedo! ¡Ah, pero no hay nada! ¿Cómo veo a través de esta cosa, mano? Es un juego, yo sé... No tiene lógica y no... Pero si tiene física, bueno, al metir a las físicas de este juego, son una mía. Entonces, aquí... No, aquí ya no se puede. Vamos a ver qué coño hay aquí. Estos eran... ¡Oh! Ay, ni siquiera vi si era de los buenos, era de los malos. Remedio. Bueno, esto no era. Entonces, supongo que es más arriba. Ahí, listo. Ay, pero ese pendejo me va a disparar, no quiero. Uy, ahí hay alguien. Cerca de Mulde. Aquí está. Por ahí, ¿no? Entonces dijiste que un piso más arriba. Subo una. Ah, una más. Ok. Uy. Ok, me envenené. ¿Por qué estos pendejos están todos rotos? Eh, pues así joden estas cosas. Dios mío. ¿Qué he dicho es de mierda? Ay, ya, 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 ya. Ya sé que tengo estas mierdas. ¿Por qué le tienes que dar a aceptar a esta cosa para que se vaya? Juego de mierda mal diseñado. ¿A quién se le ocurrió hacer esto? Me caí. Ay, ¿qué es eso? Ay. Alma de guardián de fuego. Vámonos a la mierda entonces. Esa no es una basura. Lo suerte que llegue algo interesante por aquí y no hay absolutamente nada. Acá se puede subir. Eh, veneno, asqueroso. Bicho de mierda sigue ahí. No lo puedo matar. Vaya, que re importa. Tú, 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 tú. Vamos a usar un pinche hueso entonces. ¿Qué pasó, idiota? Epa. Quería estar seguro. Tú, 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 tú. Desaparecí. Bueno, ya vamos. Ahora tocó devolverse. Uy, la gorda. Si era por acá. Bueno, no importa. No, estoy venerado. Debería ponerme el anillo de eso. Para no hacer todo el camino ya que ya me vine para acá. Me había olvidado que ahí tenía un TP. Te lo juro que me había olvidado que aquí había un TP. No, maldito pantano. Y encima que voy con la armadura del general. Me había olvidado que existía ese teletransporte por allá. Pero me había olvidado que existía ese teletransporte por allá. Me había olvidado que existía ese teletransporte por allá. Mira su madre. Sigue volando ese pendejo. Soy el jebel. Bueno, entonces ya. Ahora qué. ¿Cuál es nuestro siguiente propósito? Ay, me da la cabeza. Estos cascos que me llevan mucho la cola. Mantengo la musculación. Me voy muy bien. No os voy a dejar la cola. Necesito que el pueblo venga y me hago un masaje en las orejas. Baja el ascensor de nuevo. Bueno, ya no tengo 60 almas que perder, así que sigamos. Ah, de hecho ya puedo tener esta cosa del Hebel, es cierto El Hebel andaba así siempre El pendejo nunca usó el escudo cuando peleamos contra él ¡Alto, idiota! Estoy gastándolo, Anu Si sabes, estoy gastando, bueno mentiras, no tanto Ah, no, este cojo, este cojo tiene aguantá, pero que eres ¡Oh! ¿A por aquí vine? Si sabes, ¿para qué vine? Si usaba su escudo, en serio, no me acuerdo que usaba el escudo Bueno, por aquí no era No, el poro puede spamear esas cosas, no El poro está cantando la canción prohibida del diablo ¡Ay, me caí! Ah, pues de hecho No me faltó nada, ¿no? O sea, ¿qué estaba ese idiota? ¿Qué estaba? Vamos a comprobar esto Tú no metes, cabrón, tú no luces Ah, aquí estaba esta mierda Guarda, 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 pendejo, guarda eso Tú no metes, cabrón, Sarabra Iba a decir que esa canción no es la única canción de Bad Bunny que me gusta Pero resulta que Bad Bunny no hizo esa canción, así que Bad Bunny Se la ha comprado a otro tipo El Box Bunny ¿Cómo salgo de aquí? Ok ¿Eh? ¿Auxilio? No puedo salir de aquí ¿Qué? ¿Qué carajos pasó? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Bueno, vamos a recuperarlo No puedo ver Uy, no, ¿qué mierda fue eso? Me asusté ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Eso ya No ha pasado nada Hagamos como que eso no pasa Eso fue un invento del gobierno ¡Vamos, no! ¡Shh! ¡Dale, mera, que! Echa, no hay nada por acá Pero acá no pasó nada, ¿no? ¡Ay, no pude ver una puta rana! Una puta raíz Bicho de mierda Es capaz de matar a un dragón Pero no es capaz de asustar una puta raíz Ah, como salitamos Ahí está, no puede volar Pero puede Por esto Los planetas Son puñetas No, no hay nada por acá Ahí ya vamos Perdí el momento Pero bueno Nah, pinche polvo Te pierdes los momentos más divertidos Es una pendejada Lo que pasa ¡Ay, no! Ya no puedo salir de aquí Listo La hitbox de esta mierda No tiene sentido Bueno, aquí hay cosas veras Se ve rojo Sigo teniendo armadura de heavy Ah, yo sí les dije que esa mierda estaba viva Ya se los dije Ah, madre Me metió otro peje lagarto Tengo mucho miedo, poro No sé qué voy a hacer Ay, me estoy quemando la cola Dios mío ¿Qué está pasando? Demonio cien patas Demonio de las cien patas Esto es que recoger Lo más importante Titanita verde Aquí lo voy a matar El pendejo no viene Uy, qué putazo Cómo que fácil Me quito toda la vida de un golpe Y tengo la armadura del heavy What the fuck Qué carajos Ay, me estoy quemando Me muero Técnicamente no me mató el bicho Me mató la nava Bueno, ese heavy estuvo bien pendejo Para que pero estuvo muy pendejo Oye, pero me quito toda la perra Ah, me da un golpe Y tengo la armadura del heavy ¿Qué pegas a cochinarte? Me pego mucho La mejor espada del juego Quedémonos aquí entonces Soy un retrasado mental Ah, qué pendejada Qué putazo Ay, no se acerca Me quedé en la puerta Y no sé qué tengo que hacer Quédate en tierra Y pégale cuando se acerca O sea que solamente Tenía que estarle esquivando Todo el rato y ya Jefe tan raro Me tiró cinco veces El mismo ataque Y creo que me dio dos No, solo tengo tres Putis Ay, la plata Ay, perdí los otros veinte mil No me di cuenta Me olvidé que eso existía Ay, qué mierda Ya, aceptar Verdad Está fácil Está bien Bueno, más o menos Ay, no mentiras Ya no estás fácil No Era mentira Se me metió al pecho Ese bicho del diablo Epa, pero No El apuntado automático Me está troleando Refeo No Se quedó El apuntado automático Me retroleo Ahí No Apuntado automático Ojo de mierda Si vieron que se huyó Todo eso Uy, no Qué veo Nah, está re fácil Le corté la cola Ah, qué mierda Fue lo que me dio Me dio un anillo Me dio algo raro Duplica el daño recibido Reduce el daño Por la lava El apuntado contra eso Sí, no lo voy a volver a usar Por eso perdí No, a lo serio Creo que sí Por eso perdí Porque perdí como Cuatro golpes Me reperdí Muy feo ahí Y no me curé Ni una sola vez Y si me curé Me curé una sola vez Ah, me dio Mil Por darle Una cola Me pegó No Ahí le hubiera alcanzado a pegar Ay, ahí No le alcancé a pegar Ya, pendejo Ya Supéralo Ya Vente para acá Idiota Ay Ya He hecho ese ataque Como cinco Putas veces Face Qué jefe de mierda Curio aburrido Uy, no Qué jefe de mierda Ay, ya Me voy a cambiar De lugar Ya Que me nimece Por acá Idiota Ay, no llegó Ay La perra La 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 Me mató Creo No, mentiras No, no Me mató ¿Qué es lo que pasa? Que jefe de mierda Este equipo estuvo muy mal Estuvo horroroso Horroroso en el mal sentido El de la lava para no quemarme la cola Ya no, si, ya todo bien Si sabes, si sabes, si sabes Me voy a quitarle Esta armadura ya está muy gorda para mi No me quemo así Creo que me quemo pero Demasiado poquito Ah, si me quemo pero Un poquitito Creo que me voy a ir a dormir Un rato está bien polar Igual Ya son las 12 así que Se explusan Ah, pero aquí no había Para que No, aquí no había Humo Ahí es donde tenía que meterme Ya casi llegamos a las 2 horas Exactamente Listo No hay nada más por ahí Había guardado party Bueno igual Puedo subir de nivel ahora con estas armas que tengo No hay nada más No hay nada más por aquí ¿Qué pasa? No hay nada más por aquí Vuelve donde la hoguera Es hija de la hija Vamos a devolvernos por el otro lado Porque no, no, no confío en En este bicho O bueno, bueno, ya que Y que tengo que hacer para que no me mate ¿Cuál es mi destino? Voy a ponerme la capucha Que lagazo de la lava Me la fallo Le hago así Y se muere solar y para siempre Ayer todavía que ni te despediste ¿Dónde está? Adiós solar y adiós ¿Pero cuál atajo? ¿Cuál atajo? Es lo que no entiendo ¿Cuál atajo? ¿Qué atajo? Aquí no hay ningún atajo ¿Cómo me metiste? ¿Qué atajo? Si quieren pues sí Hacemos un poquito de tiempo Y ya nos vamos a dormir Este pendejo Está todo muerto No me lo puedo llevar a la Esto no es como el Half-Life Ah, en el Half-Life si podías llevarte los cuerpos de los muertos No, se devolvió No, se devolvió La madre ¿Cómo se abría el atajo? Este no era el atajo Porque esta parte era la que estaba Oculta Esa parte era la que estaba oculta Ay Que te di pendejo Oh, no sé ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Repito el tutorial Entonces es por aquí Se cayó ese pendejo Oh, ahora hay más cosas Está bien Lleguemos a las dos horitas Y ya lo dejamos Nunca usamos esta mierda De hecho me voy a quitar esta cosa Ponerme el garote para entrenar el garote mañana Mientras este, no sé Haciendo cualquier otra pendeja A esto se sirve el garote Uy, también rompe esas cosas Y rompe esto Esa mierda no estaba yo O sí Bueno, como que no Aquí no hay nada Entonces, ¿o por qué habían tres bichos acá? Ah, era por esto Sí, era por eso Entonces el atajo era por aquí Lo que aguanta esta porquería Lo que aguanta no Lo que gasta de estamina Este era el atajo O era este Supongo que era este Por aquí No, esto ya no lo puedo romper Mejor romperlo con el propio Ah, ¿y dónde? No veo dónde está el atajo Hmm, pero ¿dónde? Es aquí, pero exactamente no Antes de la puerta del boss Ah, aquí Así que este era el atajo Podría irme por allá Pero no quiero Uy, me cambié esto No sé en qué momento lo hago Eso es Estamos bien entonces Ya completamos las dos horas Ya podemos irnos a dormir Ok, entonces Será por el otro lado Yo creo que sí Me gusta manejar esta merda Más con una mano Por aquí Por aquí también se va ¿Dónde me metí? ¿Dónde estoy? ¿Por qué nos da el tenis? Es una puerta Es una puerta Los chancos Bueno, al menos Sabía esta escalera Sabían que me iba a morir Por eso la pusieron Listo Listo Y vamos aquí Vine Solo para desangos No hay nada No Bueno ya vámonos Oh si Nada no hay nada A menos esto no suena pego como el otro Uy ahí si suena pego Después Y Después de haber asesoré Entonces mañana hacemos eso Uy me volvió la cabecita Ya hubiera podido subir de nivel Si hubiera recuperado la sama que pede Pero pues no la recuperé Ay no me puedo dar de aquí No Que puta desgracia Uy Soy El más capito Esto ya vámonos a la pito Bueno Aquí vámonos acá Se me vea la jeta de chancho que tengo Ah no no tengo jeta si es cierto estoy camuflado Ya aquí dejamos esta cosa Son dragones Ah no ¿Qué es eso de rojo entonces? Ah es una puta Dejémoslo aquí entonces Uy Dios mío Señor Jesucristo Que beso Mañana ya se va a hacer pues Yo estoy le he estado dando putazo de al piso Todo el puto camino Cuanto tiene Si se está desgastando Demos de putazo de al piso Mejor con este Ya me va despidiéndose Uy ya vámonos a mi vida Me veo re pico Sosteniendo un diente Que Un diente todo deforme Ay Yo también Por yo también te amo Toda la gente aquí Chao Ya se me va a dar Adiós Pula Ay Gracias por la ayuda Besitos La cola Adiós No voy a desaparecer No Cuídense Descansen chicos Buenas noches Nos vemos mañanita Besitos Cuídense Chao Bye Nos vemos mañana Me sale algo en configuraciones No sé Bueno ya Chao Buenas noches Besitos Bye 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 Ay no ¿Qué pasó? Ay ya Extrañó a Golden Sperm Lástima que se murió Buenas noches Super Golden Sperm